¡Hola a todos! Hoy voy a hablaros sobre una estrategia muy conocida para aumentar vuestro entorno hormonal y de forma indirecta vuestro rendimiento en los entrenamientos. Sabemos que la testosterona es una hormona que puede aumentar nuestros niveles de motivación a la hora de realizar ciertas acciones como entrenar. De hecho, los niveles de testosterona pre-entrenamiento o pre-competición se han asociado con el esfuerzo en competición, con el propio rendimiento en sí y con las ganancias de fuerza posteriores a los entrenamientos o las competiciones. El caso es que se ha visto que los vídeos que vemos antes de entrenar pueden modular nuestras concentraciones de testosterona y en particular, los vídeos agresivos son los que provocaron las mejoras más significativas en un test de 3RM en sentadilla. En segundo lugar, los vídeos de humor, los vídeos eróticos y los vídeos de entrenamiento también provocaron mejoras en la sentadilla en ese orden. Aunque hay muy poca información sobre este tema, parece que ver este tipo antes de entrenar sí que puede ser una estrategia potencial para aumentar nuestro rendimiento que no nos supone una inversión en términos de energía o dinero. Así que vale la pena que pruebes a hacerlo y veas los resultados por ti mismo. Gracias. 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 Gracias.